Complementa las celebraciones de la Semana Santa de Alicante para comprender su importancia real, para valorar lo que supone y representa, para darnos cuenta de la trascendencia de un legado de hace más de cuatro siglos. Paso a paso, como sucede en los desfiles profesionales cuando nuestras veneradas imágenes realizan sus estaciones de penitencia, intentamos conseguir la anhelada declaración de interés turístico nacional. Y publicaciones del prestigio y de la consolidada trayectoria de esta, que presentamos esta mañana en este Salón Azul, contribuyen a que en un futuro inmediato, así esperamos todos, lo podamos lograr. Mientras tanto, viviremos una Semana Santa distinta, llena de recuerdos. Todos esos momentos que vivimos en su día estarán más vivos que nunca. Cerraremos los ojos y visualizaremos las cruces de guía, nos impregnará el olor intenso del incienso. Veremos a los pequeñajos de cada hermandad con sus crucecitas y sus caras llenas de ilusión. Y seguiremos saboreando los tradicionales caramelos con forma de nazareno. Veremos las vestas de los hermanos de fila con los colores más vivos que nunca, haciendo pasillo a los tronos, ya sean de madera, forrados de finas telas o guajados de lopeles, y mecidos por las bandas de cornetas y tambores en nuestras bandas de música. No sonarán la madrugada, presentado a Sevilla, Caridad del Guadalquivir o Mi Amargura. Tampoco patre o a la gloria, pero nos lo seguiremos igualmente. Las damas de mantilla seguirán presentes en nuestras retinas, sobrias y contenidas, habiendo paso a los palios, los libros de normas, los atributos. Pero por encima de todo, seguiremos viendo las distintas escenas de la pasión de Cristo, las distintas etapas del dolor de María, nombre de Dios, que conforman nuestro patrimonio artístico de la Semana Santa. No, no disfrutaremos de todo esto este 2020, pero en nuestros corazones seguirá más vivo que nunca. Muchas gracias. La realidad en la que estamos viviendo, que quiere significar la pandemia del COVID que estamos atravesando desde hace más de un año, la llama de la esperanza y de la fe que ilumina en nuestras vidas o hacia donde nos estamos encaminando. Y luego el corazón de la llama, como ustedes verán, son las ondas de nuestra esperada de Alicante. Como ven, una portada muy sencilla, pero con un gran contenido. Y que en esta edición mantiene unos estándares altísimos gracias a los autores de los textos que en ellas se contienen. ¿Qué decir de don Luis del Olmo, Historia Viva de la Radioinfusión Española, pregonero de nuestra Semana Santa en el año 2020 y cuyo texto se recoge íntegramente en este número? También han colaborado Joaquín Sáenz Vidal, doctor en Historia del Arte de la Universidad de Murcia, Antonio Sempere Bernal, doctor en Ciencias Sociales, periodista, escritor y crítico cinematográfico, Vicente Gutanda Mansilla, licenciado en Ciencias de la Información, Susana Lloria Sortuño y Santiago Linares Albert, director y archivero respectivamente del Archivo Municipal de Alicante, Susi Díaz, chef y propietaria del restaurante La Finca de Elche, que con su estrella Michelin y dos soles a la guía de Epsol enriquece la sección de Gastronomía de Cuarema de esta revista. Los que me han percibido en la palabra lo han puesto de manifiesto. En 2020 sufrimos con muchísimo dolor de tener que suspender la Semana Santa, los actos de Semana Santa, pero no los actos, todos los actos de Semana Santa, sino las procesiones. Las procesiones probablemente es la externalización más importante que tiene la Semana Santa respecto a los actos que le dan contenido y le dan sentido, pero no por ello dejamos de tener Semana Santa, no por ello dejamos de estar en Semana Santa. Y por eso es la importancia de la presentación de una revista. Ayer en la concatedral se celebraba la misa de inicio de nuestra Semana Santa, de la Semana Santa Alicantina. El obispo Murgui, ayer en su alocución, nos trataba esa idea, la idea de que la Semana Santa es un proceso interior, un proceso interior para aquellos que somos creyentes, pero que es un proceso en el que se participa porque recoge toda la tradición, toda la cultura, todas las señas de identidad de un pueblo. Y en este caso, la Semana Santa Alicantina responde a quién somos y qué somos los alicantinos. De ahí la importancia de mantener siempre viva la llama de la Semana Santa. Más de 150.000 alicantinos ven todos los días durante la Semana Santa los distintos pasos a lo largo de la carrera oficial. Por tanto, es algo que tiene muchísimo peso específico en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestras tradiciones y en nuestra devoción. Esta revista, por tanto, hacía una descripción, el presidente de la Junta Mayor, de esta forzada donde la luz de una vela iluminaba la oscuridad del momento. Pero es más que eso, es la luz que sigue y se mantiene encendida, que sigue manteniendo viva la Semana Santa Alicantina.